qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en impacto mma en este vídeo vamos a estar hablando acerca de una entrevista bastante interesante que estuvo el actual cambio de peso completo john jones posterior a su victoria en la pelea estelar de ufc 285 con john annick pero importante antes de comenzar con el vídeo no olvides suscribirte al canal activar la campana si quieres estar pendiente de todo el nuevo material que estaré subiendo aquí sin más que decir comenzamos pues bien lo primero que se le preguntó a john jones en esta entrevista interesante con y es bien fue que john annick le preguntó acerca de el pie antes de entrar al octágono recordemos que john jones fue detenido a aparecer por la comisión atlética le revisaron el pie que tenía varios vendajes e incluso le cortaron uno le pidieron explicación a john jones al respecto que había pasado acerca de ese vendaje en el pie algún tipo de lesión previo a la pelea o qué era lo que estaba sucediendo y esto fue lo que respondió john jones para disipar la intriga de los fanáticos de lo que había sucedido con ese pie si esto fue lo que sucedió hace un tiempo me rompí el pie esto cuando estaba en una pelea en contra de shell sonem ya hace algunos años desde entonces todos los días en las prácticas me tomo el pie y también los dedos sólo para asegurarme de que no esté fuera de vez en cuando el dedo del pie está totalmente bien de vez en cuando si giro demasiado fuerte si puedo sentir un poco de dolor y es más insoportable y simplemente nunca quiero competir si mi dedo no está bien vendado el dedo del pie debe estar vendado para seguir adelante así que espero que las personas adecuadas cuando van a revisarlo escuchen lo que digo entonces todo eso salió de buena manera y no volveré a encontrarme con este problema en estas mismas declaraciones john jones aprovechó la oportunidad nuevamente para hablar de su físico respondiendo a todas las críticas previas que como vemos no tenía ningún tipo de fundamento ya que john jones no necesito mucho trabajo para acabar conseguir aún así él sabía lo que significaba subir a la categoría de peso completo desde un principio él estaba seguro que iba a hacer la transición de buena manera por eso tomó tantos años en debutar en el peso completo y en absoluto john jones parece haberse equivocado con todo el plan bien hecho para hacer su debut en cuanto al dedo esto fue lo que sigo comentando me cortaron parte de la cinta y el resto la dejaron eso fue increíble nos metimos a la pelea y de inmediato recibí una patada baja más o menos no estoy realmente seguro si te soy sincero puedo decir que no sentí el golpe en realidad no me lo dolió demasiado pero tampoco quería dejar pasar por desapercibido ese golpe así que entonces me detuve y poco tiempo después se reanudó la pelea entonces conseguí una finalización temprana algo importante que mencionó john jones a lo largo de la semana previo a ufc 285 incluso estando al lado de sir game en la conferencia de prensa era que lo veía como dentro del top 5 el rival más incompleto el rival más fácil de enfrentar actualmente cosa que en ese momento no muchos fanáticos veían con buenos ojos teniendo en cuenta el peleador que es sir game se le preguntó a john jones en esta entrevista si cuando entró al octágono vio claros los huecos que tenía sir game en su juego de arte marciales mixtas además de comentarle a jones que tenía la tercera finalización en una pelea de campeonato más rápida en la historia del peso pesado de la ufc eso se siente muy bien comentó jones sabe a lo que me refiero nosotros ensayamos muy bien todas estas cosas sabes en realidad creo que soy una especie de proyecto para mi propio equipo una cosa es que hacemos y nos tomamos muy en serio es el estudio no estoy seguro de si sir game me dio algún golpe limpio dentro de la pelea si sí o no pero estábamos listo para absolutamente todo y a la defensiva para cada uno de sus golpes se sintió realmente increíble y estoy muy feliz y no puedo esperar llegar a casa para verlo nuevamente entonces si sabes cuando estamos allá adentro realmente estamos pensando lo que estamos haciendo pero en parte cuando estamos allí adentro también es increíble como hacemos las cosas si bien pensamos de buena manera también estamos en un estado de flujo por lo que es difícil para mí al menos en este momento recordar cómo sucedió el enfrentamiento repito no puedo esperar a llegar a casa para ver todo lo que sucedió dentro de la pelea se le preguntó a john jones que para muchos fanáticos si existía un enfrentamiento difícil dentro de la categoría de peso completo era en contra de sir game a pesar de que éste comentó en declaraciones anteriores de querer enfrentamientos más sencillo obviamente esto agarra por sorpresas a muchos por lo que esta respuesta a la profesión john jones para demostrar su gran interés de enfrentar a stipe miocic a ojos de jones al parecer es un pelador mucho más completo que francis engano o incluso que sir game a quien enfrentó esta noche además de que lo emociona demasiado el hecho de poder enfrentar el mejor peleador de peso completo en la historia de la ufc considerados por muchos stipe miocic nunca lo vi de esa manera respondía a john jones al hecho de que muchos pensaran que game era el enfrentamiento más difícil para él dentro del octágono yo sabía que game era un peleador más incompleto de todos los peleadores si él tiene algunas características interesantes como lo es su velocidad también su juego de pies que sorprendentemente no utilizó en esta pelea se quedó justo donde yo lo necesitaba y se quedó conmigo y si estoy muy pero muy emocionado de pelear con stipe miocic yo en este momento nunca había visto una pelea que significara tanto para mí como vencer a stipe miocic creo que nunca antes peleé con un goat la gente lo considera el mejor peleador de peso completo en toda la historia de la ufc nunca enfrente a otro campeón que fuera de esa manera anteriormente ninguno fue considerado un goat así que estoy realmente emocionado goat contra goat eso significa muchísimo para mí me veré muy bien mi próxima pelea voy a estar más delgado quiero ser mucho más rápido y estaré entrenando y he estado entrenando ya durante mucho tiempo para pelear en contra de stipe miocic así que sólo voy a retomar todas esas tareas viejas todas esas notas viejas la vamos a ver a redefinir y voy a terminar voy a dormir a stipe miocic quiero terminar mis peleas no sólo vengo a ganar vengo a dominar por completo y eso es exactamente lo que voy a hacer en esta entrevista se le preguntó a john jones cómo respondería a toda la incertidumbre tres años fuera del octágono no sólo eso algunos problemas legales de por medio incluso con la policía en las mismas vegas john jones es una nueva persona según comenta él en respuesta y esto fue lo que dijo realmente emocionado al respecto de responder a todas las críticas o críticos acerca de que él no podría volver de la misma manera al octágono luego de tantos años de inactividad y problemas legales esto fue lo que respondió jones al respecto si todos tenemos nuestro pasado pero gracias a dios me estoy convirtiendo en un mejor hombre y soy gracias a eso lo que soy hoy mi familia y yo estamos mejor que nunca y seguimos mejorando yo esto es para que las personas vean ahora mi historia que ninguno de nosotros somos perfectos pero que a pesar de las caídas el cielo sigue siendo el límite y para aquellos que no se rinden evidentemente para aquellos que saben arrodillarse y llorar entonces estoy agradecido con dios y con esta plataforma significa muchísimo para mí john jones no quiso dejar pasar el gran apoyo que recibió por parte de los fanáticos tanto así con un tipo tan agradable como siri game fue abuchado tanto en las conferencias de prensa como en el pensaje ceremonial antes de ufc 285 esto no era nada en contra de siri game sólo que al otro lado estaba john jones quien a los fanáticos lo apoyaron muchísimo a lo largo de esta semana de la pelea y jones lo quiso recalcar tanto lo agradecido que estaba con la gente y lo cercano que se siente a todos los fanáticos los fanáticos me dieron mucho amor esta noche estoy realmente feliz por todo esto no sólo esta noche en el pensaje incluso en mi firma de autógrafos que hice a principios de esta semana tenía una línea completa en el centro comercial y estoy realmente agradecido con todos por todo y cada uno de ellos por venir y verme y soy quien soy aceptarme como soy y amarme estoy muy agradecido eso me inspira algunas de las cosas que tengo en mis lapsos muchos me han dicho cosas muy increíbles sabes en ese momento que las personas se abren contigo son vulnerables en ese momento abren sus corazones y si estoy agradecido por todo eso de ser o alguien que identifican como alguien cercano codearme con estas personas con los fanáticos sin importar cuán altos puedas estar o cuán abajo puedas estar estoy agradecido y estoy simplemente agradecido con todos y cada uno y por ser el hombre de la gente estoy agradecido por ser identificado de esa manera y creo que saben muy bien eso realmente tenemos una relación muy muy fuerte algo que se estuvo comentando a lo largo de esta semana que el mismo john jones hizo un hincapié importante en eso es que sus últimos desempeños en la 205 libras no fueron para nada sorprendentes dejando incluso en dudas su última victoria en la 205 libras en contra de dominic reyes donde muchos fanáticos lo vieron perder ese enfrentamiento jones recalcó en reiteradas ocasiones que le faltaba motivación para esas peleas ahora le preguntaron que debido a este apoyo de los fanáticos esto es un plus para él el hecho de estar mucho más motivado ahora que en la semana internacional de la pelea al parecer puede estar enfrentando a estipe miocic todo esto le suma a su motivación y al hecho de enfocarse 100% en su carrera de arte marceles mixtas esto fue lo que respondió john jones al respecto sabes ahora tengo a un gran competidor por delante estipe miocic él tiene una gran experiencia en la lucha es un gran boxeador es muy fuerte y él sabe cómo ganarme en una pelea pero yo y mi equipo lo tomamos muy pero muy en serio le recomiendo a él incluso que se tome un tiempo libre del departamento de bomberos esto va a ser necesario necesitará cada onza de sí mismo para intentar atravesarme él no lo va a superar pero le digo con toda sinceridad que él tiene mi atención no tengo trabajos secundarios sólo ser el campeón más grande que jamás haya existido y se lo digo con todo el debido respeto del mundo respeto realmente y me ante estipe miocic incluso el hecho de que sirva a su comunidad lo considero un gran estadounidense pero este es todo mi mundo en este momento john jones no dejó toda la noche de agradecer a los fanáticos y su familia por todo el apoyo dado luego de pasar momentos difíciles tanto en su vida personal como en su carrera de arte marceles mixtas y esto también lo comentó posterior en la conferencia de prensa estoy demostrando y demostré que esta pelea significaba mucho para mí me siento realmente honrado por eso esto demuestra que siempre pase lo que pase en la vida si continúas esforzándote poniendo un pie delante del otro el cielo será el límite nada puede detenerte nunca me he sentido más en paz conmigo mismo nunca me he sentido más feliz anoche en mi cena de pelea casi lloro me sentía como si estuviera viviendo un sueño completo mire a mi alrededor estaba rodeado de muchos líderes muchos de ellos son mis amigos grandes amigos ellos son dueños de negocios son grandes padres son grandes amigos son grandes hombres tengo hombres y mujeres realmente grandes en mi vida incluyendo a mi prometida mi hermosa esposa y mis hermosas hijas todo esto el apoyo del sistema con mis amigos es realmente increíble estoy muy pero muy feliz siento que todo el trabajo es un subproducto de las personas que están en mi vida así que sólo quiero agradecer a todos y cada uno de ellos a mis seguidores y mis fanáticos sin ellos tampoco esto sería mucho seguramente este momento no iba a faltar en la conferencia de prensa y sin duda el más polémico francis engano reaccionó a la victoria de john jones con el siguiente tweet al parecer bastante sarcástico buen trabajo johnny boy atentamente el rey de los pesos pesados en la conferencia de prensa a john jones se le preguntaría su opinión acerca de este tweet ya que evidentemente el campeón de peso completo john jones no lo habría leído ya que se está preparando para todas estas entrevistas y momento posterior a su victoria johns fue específico y al parecer bastante enojado con su respuesta francis engano es un gran viejo cobarde y esta respuesta evidentemente suavizando un poco la traducción a lo literal que dijo john jones fuera de este momento donde al parecer johns no le gustó para nada el mensaje de francis engano lo demás siguieron siendo mensajes positivos y hablando de su futuro dentro de la ufc en esta conferencia de prensa john jones quiso recalcar que se sentía un poco nervioso antes de salir en contra de city game teniendo en cuenta el gran físico que tenía el ex campeón interino de la categoría de peso completo algo que se comentó muchísimo posterior a que salieron las primeras fotos de john jones en donde muchos fanáticos empezaron a criticar su físico jones su equipo le recordó que esta no era la primera vez que enfrentaba peleadores con gran físico jones menciona en esta misma entrevista en la conferencia de prensa que ya peleadores anteriormente han tenido físicos increíbles como lo fue tiago santos en su momento incluso víctor belford también fue mencionado por john jones entre risas comentando que incluso tenía músculos en las orejas él sólo tenía que recordar que al final del día se trataba acerca de una competencia y de determinación y de corazón además de que los calmaron eran unas frases que le dijo uno de sus amigos mi amigo brian mckenzie me dijo algo justo antes de salir a la jaula y me dijo lo siguiente míralo de manera neurológicamente una vaca y un león sienten exactamente las mismas emociones cuando están peleando ambos están llenos de adrenalina la única diferencia es que el león en realidad quiere estar allí entonces fue algo perfecto para decirme en ese momento porque si estaba un poco nervioso y esto me lo recordó de manera perfecta a pesar de los años fuera de inactividad de jones parece estar mejor que nunca sobre todo debutando en la categoría de peso completo ya que para esta categoría no sería un peleador tan viejo ya que alrededor de los 35 38 años incluso hemos visto campeones de 40 en esta categoría de peso que encuentran sus mejores momentos en su carrera de arte marceles mixtas por lo visto todas las partes están de acuerdo el presidente de ufc de inna white en la misma conferencia de prensa comentó que estipe miocic será el siguiente para john jones jones retó a estipe dentro de la misma jaula posterior a su gran victoria en contra de city game en la pelea estelar de ufc 285 en donde le dijo a los fanáticos lo siguiente quieren que le gane estipe él es el mejor pesado en la historia ahora quiero estar con él dentro del octágono comentaba john jones y estipe miocic también dejó claro de que él quiere este enfrentamiento incluso antes de la pelea estelar entre city game y john jones por el momento qué opinas tú acerca del desempeño de john jones a ti te gustaría ver esta pelea en contra estipe miocic deja tu opinión acerca de todo lo que hable en este vídeo en la sección de los comentarios chicos hasta aquí el vídeo de hoy recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el vídeo ayuda muchísimo al canal sin más que decir muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos fin del comunicado